Hola, bienvenido al canal. En este vídeo quiero contarte cuál ha sido el envío de este mes de octubre a los miembros del Club de la Semilla. Si eres seguidor del canal, seguramente conozcas nuestro Club de la Semilla. Es una comunidad, yo te diría que es la comunidad huertera más grande de Internet, en la que cada mes enviamos a los miembros un mínimo de cinco variedades. Aunque yo creo que en realidad ya debería decir que es un mínimo de siete, porque siempre enviamos dos variedades de obsequio. Y por si fuera poco, pues intentamos hacer algún material útil y siempre enviamos algunas fichas de plagas o de fauna útil, para que puedas reconocer todos esos animales, insectos que aparecen en tu huerto, tanto si son una plaga y representan un problema para que sepas cómo actuar y cómo reconocerlo a tiempo, como si son fauna útil, si son animales, que te van a hacer un beneficio en el huerto, que están remando a tu favor. También es importante que sepas reconocerlos y que los dejes tranquilos y les crees lugares donde poder vivir. Por todo eso, cada mes enviamos unas fichas muy prácticas para que los vayas conociendo. Estamos acabando de recolectar semillas, como puedes ver, aún tengo aquí algunos pimientos, por aquí calabazas, aquí mi querida tricosante, cucumerina, con estas flores tan bonitas y tan impresionantes que hace, y estos frutos que tengo por aquí. Seguramente intentaremos conseguir todas las semillas posibles para compartirlas con los miembros del club. Pequeño spoiler, se vienen cosas muy chulas en los próximos envíos. Los tomates, por ejemplo, ya están de semillas y ya hemos empezado, bueno, están casi todas procesadas, así que seguramente a partir del mes que viene ya empezaremos a enviar semillas de tomate para que sí, dentro de poco, en invierno, ya puedas empezar tus semilleros. Pero bueno, no quiero adelantarme, después de este pequeño spoiler de que se vienen pronto pimientos y tomates, empieza a contarte qué es lo que vas a recibir este mes en tu casa. Y si aún no eres miembro del Club de la Semilla, te dejo en la descripción el enlace y también por aquí para que puedas unirte y no dejes de disfrutar de todos esos tomates y variedades. Ya sabes que siempre son semillas libres y reproducibles, para que podamos conservar todo ese patrimonio cultural que tenemos en forma de semillas. No me enrollo más y te hablo ya directamente de lo que yo creo que son uno de los guisantes más bonitos que hemos cultivado nunca. Mira, en el siglo XV, más o menos, los monjes que vivían, los monjes capuchinos que vivían en monasterios, sobre todo en el norte de Europa, un monje muy famoso de los que jugaba con guisantes en el siglo XV fue Mendel, seguramente te suenes y sabes mínimamente de genética, en el canal alguna vez te hemos hablado de él. Pues resulta que a los monjes les gustaba jugar con los guisantes y crear nuevas variedades. Estas variedades que se crearon entonces se les conoce como guisantes capuchinos. Pues justamente el guisante EZ, el que estamos enviando este mes a los miembros del club, es uno de esos guisantes capuchinos que ha llegado hasta nuestros días. Es, yo te diría, que un guisante prácticamente ornamental porque es precioso y una floración violeta es además muy productivo, con lo cual se ve una pared, se emparra y se ven muy altos, se ve una pared enorme de flores de guisantes muy bonita a la que luego sigue unas vainas de color morado y los guisantes de dentro son verdes, una preciosidad. Además, como son desarrollados en el norte de Europa, muy resistentes al frío, a las heladas. Son unos guisantes, la verdad que para ahora, para el huerto de invierno van súper bien y que en primavera van a quedar preciosos cuando tengas toda esa pared verde con las vainas colgando de color lila. Ya creo que alguna vez, no sé si hace tiempo, colgamos alguna foto en Instagram de estos guisantes cuando los cultivamos a ti. Aquí fue una preciosidad. Así que, bueno, empezamos el club de la semilla de octubre por todo lo alto. Y voy a seguir contándote, pues, por ejemplo, sobre el amsoy. El amsoy rey mostafa es otra de las variedades que hemos enviado este mes. Te diría que es, pues, de las mejores, de los mejores amsoys que hemos probado. Y te diré por qué. Es que hace, bueno, cuando es pequeño, empieza haciendo las hojas de un color verde brillante y luego, conforme va desarrollándose la planta, las hojas se van volviendo más grandes y se vuelven de color marrón. A mí me gusta personalmente mucho porque tiene un sabor muy intenso, especialmente si se come crudo. Luego, si se cocina, que también es otra manera, pues, ideal para consumirlo, la verdad es que la intensidad de sabor baja. Se llama, precisamente, rey mostafa y está traducido de un idioma de estos asiáticos, porque es de origen asiático que no sabría pronunciarte. Se llama, precisamente, rey mostafa porque tiene unas hojas muy grandes. Es muy productivo, con pocas plantas que tengas. Ideal para el katankanagén. Vas cortando hojas y las vas usando conforme las vayas necesitando. Hay algo importante que hay que tener en cuenta si cultivas amsoys, y es que son Brasica juncea, la especie. Esto quiere decir que se va a cruzar con prácticamente todas las brasicas que tengas a tu alrededor. Coliflores, coles, otros tipos de brasica, lo que sea que vayas a tener cerca. Así que, si decides dejar algunas plantas para hacer semillas, es importante que las aísles. El año pasado hicimos algunos vídeos en donde explicábamos cómo funcionaba la genética de las brasicáceas, qué se cruza con qué y qué no, es uno de esos pocos casos raros en los que sucede que hay un cruce entre especies, y cómo evitarlo. Te dejo por aquí el vídeo, por si quieres echarle un vistazo al acabar este. Y hablando de brasicas, la siguiente variedad que hemos enviado con el Club de la Semilla, es precisamente una cale, otra brasicácea, es la cale rifada roja, scarlet. Es, yo te diría, un clásico de las cales. Y seguramente te suene, porque mucha gente la llama simplemente cale morada y tal. Es una cale muy antigua, un herlum, lo que se conoce en inglés como una variedad tradicional, de color morado, toda morada, las hojas y tal. No te extrañes si al principio, cuando germinas la semilla, las primeras hojas son verdes y simplemente tienen el nervio morado. Es perfectamente normal. Conforme la planta vaya desarrollándose, verás que el morado va tomando las hojas, especialmente a medida que vayan bajando las temperaturas, ya que el morado justamente se intensifica con las bajas temperaturas. De hecho, son de esas plantas que dicen que el mejor momento para recolectarlas es justamente cuando ha helado, cuando más frío hace, porque esto hace que su sabor sea más intenso. Ya sabes, una planta bianual va a florecer el segundo año, es probable que crezca bastante, las pueden llegar a medir hasta metro, metro y algo de alto. Ideal las cales para hacer el método del katenkamegen, igual que antes te comentaba con el amsoi rey mostaza, simplemente pues las hojas, conforme vas necesitando, vas cogiendo las más grandes exteriores y vas dejando siempre el centro para que pueda seguir desarrollándose la planta. Pero verás que es una delicia, tanto si la comes cruda como cocinada, eso sí, cuando se cocina pierde ese color morado tan característico. A mí la verdad es que cuando las plantas son muy pequeñitas todavía, cuando aún no tienen el tronco leñoso, las primeras hojas que recolecto que son muy tiernas, siempre me gusta ponerlas en ensalada, precisamente por eso, porque son muy tiernas. Y luego, cuando la planta ya es más grande, las hojas son más duras y tal, entonces sí que me gusta más cocinarla. Ya sabes que una de nuestras maneras preferidas de consumir cales en tostadas, una tostada, una buena tostada de pan integral, la untas con ajo, un chorrito de aceite y le pones un poco de cale al vapor por encima, eso es el desayuno de los reyes. Como puedes ver, la cosa va bastante de cultivos de invierno este envío. Y por eso, además, de una cale de desayuno de reyes, a una remolacha premiada. La remolacha se llama remolacha avalanche. Es una variedad muy antigua que se ha conservado desde, no sabría decirte cuánto, gracias a agricultores aficionados que se han ido pasando la semilla, pero sobre todo a una pequeña casa de semillas del norte de Europa, no sabría pronunciarte el nombre, que la fue conservando en su catálogo durante muchos años. Es una remolacha de color blanco. Es de cultivo muy sencillo y la verdad es que es muy vistosa, es de color blanco, no mancha, y eso la ha hecho muy popular para pequeños huertos domésticos. Pero hay algo que a mí me parece que realmente catapultó a esta remolacha. Recientemente, más o menos, en 2015, esta remolacha recibió un premio. Llegaron las semillas hasta Estados Unidos, donde allí se fueron cultivando, y en 2015 el All American Selection le dio el primer premio. La verdad es que este concurso premia a los cultivos de cualquier índole, ya sea por sus características de cultivo o bien por su sabor. Y como te puedes imaginar, las remolachas no suelen ser uno de los favoritos del jurado. Pues la remolacha avalanche le dieron el primer premio justamente porque ese sabor tan terroso que caracteriza a las remolachas, a mí personalmente me gusta mucho, pero entiendo que hay gente a la que no, en esta remolacha es muy sutil. Es sobre todo una remolacha dulce. Hay incluso quien la usa para repostería. Y justamente esa falta de sabor terroso, pues fue lo que convenció al jurado y le pareció que era una remolacha que merecía el primer premio del All American Selection. Y claro, pues desde entonces, como te puedes imaginar, pues la popularidad de esta remolacha se ha caltavultado mucho. Es, pues ya te digo, de fácil cultivo, un tamaño medio, de color blanco, de manera que cuando la cocinas no mancha, que a mí eso es algo que me gusta bastante, después me da mucha rabia cuando tienes una madera de cortar en la cocina y se queda durante algunos días ahí la mancha de la remolacha roja. En este caso no pasa porque es de color blanco. Y yo te animo a que la cultives y la pruebes y me cuentes si realmente notas la diferencia entre una remolacha normal a la que estamos acostumbrados, de sabor terroso intenso, y esta remolacha donde el sabor dulce es mucho más predominante. El otro día te hablaba de la importancia de las flores de invierno en el huerto. Pues mira, el otro día en el vivero me encontré unos claveles preciosos y he decidido ponerlos en este bancal que estuve despejando el otro día y sembrando y trasplantando, perdón, ya los cultivos de invierno y decidí que en esta puntita le iba a poner estos claveles tan chulos que me encontré. No sé si en el vídeo me acordé de decirte los claveles o no, pero bueno, también son una de esas flores de invierno con las que puedes contar. Pero bueno, no me entretengo y te voy a hablar pues de la remolacha. Voy a pasar al rabanito, el rabanito Big Bang. Y hablo de rabanitos porque son... Yo diferencio los rábanos de los rabanitos, en que los rabanitos son esos raíces de ciclo rápido. Esos que en un poco más de un mes, desde la siembra, ya puedes empezar a consumirlos. Y son justamente los Big Bang, un clásico dentro de estos. Los rábanos, si no recuerdo mal, vienen consumiéndose desde el Neolítico. Era una comida muy popular, por ejemplo, entre romanos y egipcios. Y si han llegado hasta nuestros días, por algo será. Y este rabanito, pues justamente, viene de esa época. Son muy resistentes a plagas, a enfermedades, se desarrollan en todo tipo de suelos. Y en unos 60... Ay, perdón, en unos 60... En unos 40 días aproximadamente, ya puedes empezar a consumirlos. Es decir, poco más de un mes. Es un cultivo sencillo, rápido y muy, muy productivo. El índice de germinación es altísimo, al menos a nosotros 100 de 100. O sea, al 100% nos germina y nos funciona. Y la verdad es que a mí estos rabanitos, parece, cuando hacíamos rabanitos para consumir, ahora los hacemos para semilla, la verdad es que lo que hacíamos eran esas tiras de semillas que facilitaban mucho la siembra. Te dejo por aquí el vídeo en donde lo explicamos, por si te animas y quieres hacer unas tiras de semillas con estos rabanitos y así hacer mucho más fácil y sencilla la siembra. Hacer una siembra escalonada de manera que siempre tengas disponibles unos cuantos rabanitos para consumir. En nuestro país, la verdad es que es muy típico comerlos crudos en ensaladas o así como aperitivo. A mí como desayuno igualmente también me parecen buenísimos. Pero hay muchos países donde es típico el cocinarlos. A mí al horno me parece que están especialmente buenos. Algo que solemos hacer ahora, pues sobre todo por esta época en otoño, invierno, que apetecen más así comidas un poco más calentitas, pues coges chiribías, rabanitos, remolachas, zanahorias, tipo así de raíces y las pones al horno y te has montado un acompañamiento súper fácil para dos o tres platos. Si te cansas los trituras y te haces un puré queda buenísimo. Y la verdad es que los rabanitos cocinados, un chorrillo de aceite acompañando, por ejemplo, un trozo de pescado, a mí me parece que son un acompañamiento muy poco común para lo buenos que están. Y bueno, otro clásico del huerto de invierno, las lechugas. En este caso estamos enviando la llamada lechuga, creo que se llama posavka, la verdad es que es polaca y no sé si lo estoy pronunciando bien, me vas a perdonar. Es también una variedad tradicional, antiquísima, que ha llegado hasta nuestros días gracias a que ha pasado de generación en generación de agricultores aficionados y, por supuesto, muy resistente a las heladas, ideal para cultivar ahora en invierno, especialmente si estás en el sur de Europa. Y bueno, como es polaca, yo te diría que quizás si estás más al norte yo lo probaría. Es una lechuga que, como variedad tradicional, presenta bastante variabilidad genética. Te encuentras ejemplares que tienen un verde claro muy intenso y otros que el verde es ligeramente más oscuro. Hojas que son más lisas, hojas con el borde más rizado. Pero bueno, la verdad es que todas sí que hacen un cogollo muy suelto, no hacen un cogollo apretado. Mientras que la planta va creciendo, puedes ir cosechando las hojas y utilizándolas en ensaladas y una vez que hacen el cogollo, pues puedes cosechar todo el cogollo entero. La verdad es que de vez en cuando, tanto hacer katankamagen, cuando tienes una planta así que hace cogollo, pues hace como ilusión recolectarla así toda junta. Y esta es una lechuga que te lo permite. Así que nada, te leo en comentarios, me cuentas si las siembras, cómo ha salido tu cogollo. Si es más grande, más suelto, más verde claro, más rizado. La verdad es que gracias a esta variabilidad genética que presentan las variedades tradicionales, pues les permite mayor adaptabilidad a las condiciones de lugares diferentes. Así que, bueno, quizá a partir de aquí puedas empezar a seleccionar características y crear la variedad que más se adapte a tu zona. O si decides guardar semillas de esta variedad de lechuga, quizá lo que te interese es tener mucha variabilidad genética porque nunca hay dos años iguales, así que quizá un año haya unas que se den mejor, yo sé, las más claras o las más oscuras o las más rizadas o de esas aberturas de características que pueden llegar a esconder y que realmente no podemos observar porque solo se expresan algunas, pero yo que sé, quizá ya que sean mayor, que presenten mayor resistencia a determinadas enfermedades que te afectan más. Así que, bueno, la verdad es que las lechugas son un buen campo de experimentos en ese sentido, son un cultivo muy fácil, tanto si tienes huerto como si cultivas en maceta. Y bueno, pues eso, yo leo tus experiencias en comentarios. Y por último, hablarte del crisantemo tonghou. Es una verdura asiática, la verdad es que en China es muy popular, tiene diferentes nombres, pues sin mandarino, en cantones, la verdad, no sabría explicarte exactamente los intríngulis del idioma. Lo que sí es cierto es que en las diferentes zonas de China se cultivan diferentes crisantemos y se cocinan de manera diferente. Por ejemplo, tengo entendido que en el suroeste de China, por ejemplo, allí les gusta mucho usarlo en sopas. Hacen una sopa con cerdo y no sé qué más y le ponen unas hojas de crisantemo. En cambio, en la parte más noreste de China, allí tengo entendido que les gusta más cocinarlo frito, como si fuera como al wok. Y en zonas de Japón y Corea y tal, también lo hacen tipo con panko rebozado, como crujiente. La verdad es que yo de esa manera no lo he probado nunca. Sí que lo hemos hecho mucho a la paella, así un poco con un poco de aceite, lo que los ingleses llaman stir fry. Sabes, un poco salteado a la paella. Y la verdad es que está muy bueno. Es una verdura con un sabor muy especial. Es una planta que le gustan las temperaturas medias, es ideal para el cultivo de otoño o primavera, aunque si vives al sur de la península y tienes un invierno bastante suave, yo probaría cultivarlo porque es probable que la planta lo pase bastante bien. Le gusta estar un poco a semisombra. Y la verdad es que el crisantema tonghou hay como dos variedades diferentes. Bueno, perdón, ya es una variedad. Hay como dos variaciones diferentes, al menos en China así los distinguen. Están las de hoja más estrecha, que están más adaptados al frío y que se suelen cultivar sobre todo al norte de China. Y luego están los crisantemos, que tienen una hoja más ancha como el que te estamos enviando en este envío de octubre. Estos igualmente resisten también un poco de bajas temperaturas. Ya te digo, la temperatura sobre los 20 grados les gusta, ideal en otoño y en primavera. Les gusta estar un poco a la sombra, como te decía antes. Y estas de hoja más ancha, pues yo creo personalmente me gustan más porque son más agradecidas a la hora de cocinar. Digamos que tienes más chicha para comer. Pero bueno, luego vas cogiendo las hojas. Yo te diría que a partir de que la planta tiene unos 20 centímetros puedes ir recolectando hojas. Incluso los tallos o los botones florales, eso sí, los tallos se vuelven bastante fibrosos cuando la planta empieza a florecer. Así que entonces yo me dedicaría más sobre todo a las hojas y a los botones florales. Pero mientras que la planta no florece, puedes ir consumiendo algunos de los tallos. Y casi se me olvida comentártelo. Los crisantemos son muy interesantes de cultivar si tienes o has tenido recientemente problemas con nemátodos, especialmente los del género melaidogine en tu suelo. Porque sus raíces, no te diré que son nematicidas, pero sí que no les gustan a estos animales y los ahuyentan. Yo espero, como siempre, que este vídeo te haya gustado, te haya parecido útil. Si es así, agradeceré muchísimo que lo compartas con todo aquel al que creas que le pueda ser útil. Y si es así, que me lo hagas saber dándole al like. Que para ti es un pequeño gesto, pero a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creciendo en el canal. Y ya sabes, si te gustan los vídeos de la tanina y no quieres perderte ninguno, suscríbete y dale a la campanita para que así, cada vez que publiquemos un vídeo, YouTube te avise y no te lo pierdas. Yo te veo en el siguiente vídeo y feliz cosecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!